Hola, en Cepas Inmobiliaria buscamos equidad y nos establecemos bajo la legislación colombiana de arrendamientos ley 820 del año 2003 y código civil de comercio. Somos una empresa con más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario, generando transparencia y protección en tu patrimonio. Creemos en la constancia y perseverancia que nos van a llevar a ser dignos de confianza. Cepas Inmobiliaria, aquí estamos.